Acabo de terminar el curso de especialista en inteligencia emocional. Me atrevo a decirte que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque hoy en día puedo decir que me quiero, me amo, me conozco, me respeto y a la vez conozco, amo y respeto a todo el que me rodea. Había llegado a un punto en mi vida en el cual, bueno, tenía casi de todo y no era casi de nada. Y después de estar durante todo este tiempo en Crearte, estudiando inteligencia emocional, he descubierto mi verdadero yo. He descubierto el presente. He descubierto la importancia de este momento que estamos teniendo tú y yo. De poder saborear este instante, el segundo, el ahora. Porque para mí ahora mismo eso es la vida. Y lo he descubierto en este curso de inteligencia emocional. Con personas bellísimas, con compañeros extraordinarios y por supuesto con unas profesoras que puedo decir que ahora mismo son mis amigas. Te invito a que te apuntes porque te va a aportar momentos brillantes, momentos excelentes durante todo ese camino. Pero además de eso, la mochila que te llevas de aprendizaje te va a aportar una carga de positividad para ti y para todos los tuyos que es el no va más. Apúntate.